Música Una victoria importante que se llevan de Candelaria Bueno, sí, por suerte una victoria Más de visitantes, creo que fue un Partidazo más que nada De parte de la visita que fuimos nosotros Creo que ellos también dieron Dieron mucho, bueno, lo lindo que pudimos sacar adelante El partido y a lo último comentamos con el 3 a 1 Y no fue bien Que una de las cosas Vinimos a trabajar y por suerte nos fue bien A ver, me imagino No sé si coincidís en la mitad de cancha Donde más pudieron hacerse fuertes Y después con las expulsiones, bueno, se les hizo un poquito más fácil todo Sí, en una cancha tan grande Hay muchos espacios, creo que hubo espacio para los robos Nosotros supimos aprovechar en varias pelotas Y por ahí también se notó Y se dio mucha la diferencia por ese lado Cuando pudimos bajar y triangular la pelota A ver, puntaje ideal Pero se necesita sí o sí seguir sumando Más pensando en que todavía le queda uno afuera Y después dos seguidos en casa Sí, todavía nos queda uno afuera Los afuera sabemos siempre que son más duros Pero por suerte lo último lo tenemos en casa Y bueno, hay que seguir trabajando en la semana Para que nos sigan saliendo las cosas Se ilusiona al hincha Porque a ver, ya prácticamente se puede decir Están casi en la siguiente instancia En el regional Y en la liga Un empate en la semideída Me imagino que da para pelear también el campeonato Gracias, gracias a Dios La gente siempre acompaña El miércoles en el partido de día Se notó hoy en nuestra cancha de noche Un horario tarde Y había mucha gente Hoy creo que vino también la gente que pudo Pero el hincha se ilusiona Y bueno, nosotros más que nada Con los pies en la tierra Seguir trabajando Y tratar de seguir tomando puntos Para quedar mejor acomodado Para lo que viene